No me han visto mucho últimamente, he estado medio escondido, no ha salido mucho. ¿Es verdad que has estado medio escondido o era broma no? No, no, sí, un poquito, quiero estar en un plano un poco más atrás, estuve demasiado expuesto mucho tiempo y ahora prefería estar más atrás. ¿Pero eso es porque llegan de repente como muchas críticas? Claro, ojalá fueran críticas, porque las críticas uno las acepta, pero cuando hay pura mala onda tirando mierda, entonces no vale la pena. Entonces, cuando tú te expones es por alguna causa y ahora no vale la pena hacer otra... Si me expongo es para qué, entonces es preferible bajar un segundo plano, estar en un segundo plano. Tengo peticiones de entrevistas pero generalmente no las acepto y esto, bueno, con ustedes sí, relajado, es relajado.